Autoridades de seguridad pública han solicitado a sus elementos extremar las medidas de precaución durante su jornada laboral y al momento de salir de su turno o cuando se trasladen a iniciar sus labores. Seguir insistiendo al policía a efecto de que siga extremando las medidas de seguridad, a efecto de que sus traslados al término y al inicio en su vida cotidiana extreme la seguridad. Factor muy importante que en todo momento el policía debe estar observando. Esta alerta se da a los uniformados a raíz del asesinato de una mujer policía que ocurrió la noche del domingo en Tijuana, en la Colonia 3 de Octubre, de la delegación Sánchez Taboada. La mujer policía de nombre Ema Guadalupe Tapoya Carrillo fue acribillada con armas de alto poder cuando se encontraba a bordo de su vehículo particular, muy cerca de su residencia. En su traslado de su casa, cuando iba transitando por el área de Sánchez Taboada por las granjas de Amparo Sánchez, recibe una agresión con arma de fuego, lo cual culmina lamentablemente en el cual y de una forma cobarde este atentado en que ella pierde la vida. Las investigaciones están en proceso. Aún no se determina el móvil de la agresión que le costó la vida al oficial, con más de 10 años en la corporación. Ella se encontró en el interior de la cabina del vehículo tipo pick-up, dash-ram. Ella presentaba lo que evidentemente se apreciaban como huellas de violencia producidas por disparos de mar a fuego. En el lugar se localizaron indicios balísticos tales como casquillos percutidos del calibre 7.62x39 y 2.23. Las armas utilizadas durante el atentado no muestran antecedentes hasta el momento de que se hayan utilizado en otros hechos violentos, a pesar de que en la misma colonia donde se registró este homicidio, el 2 de febrero fue herido otro elemento de la misma corporación local. Estamos en las preliminares, estamos haciendo contacto con el director y el secretario de seguridad pública municipal a efecto de poder ir robusteciendo información en el entorno laboral, en particular ver qué eventos ha participado ella, y el entorno personal, familiar, social. En Tijuana este lunes se llevó a cabo un foro sectorial de consulta pública, en donde se pidió un minuto de silencio para la gente policiaca asesinada. En este foro se analizan las estrategias en la lucha contra el crimen. El tratamiento que se está dando ya al tema no se inscribe única y exclusivamente en lo que tiene que ver con el trabajo policial, que es determinante y fundamental y no se va a descuidar de ninguna manera, por el contrario, se buscará fortalecer. Por lo pronto autoridades del grupo de coordinación aseguran que no existe ningún tipo de amenaza en contra de los elementos de las distintas corporaciones policíacas, por lo que esperarán el resultado de la investigación para redefinir la postura de las autoridades. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.